Muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué no nos cuento un poquito cuál es la novedad como para comunicar a los asociantes? Bien, el próximo miércoles, a partir de las 8 de la mañana, vamos a hacer la entrega del bolso pro-bienestar. Sí, sí, así que repetimos miércoles... Miércoles, próximo miércoles, próximo ahora, a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, la entrega del bolso pro-bienestar. Bueno. Las recomendaciones del caso siempre trae el último recibo. Si no puede venir el titular, se lo dé a algún vecino, algún amigo, con una orden y el recibo correspondiente. Bueno, perfecto. Así se lo podemos entregar. Bueno, ya están en conocimiento entonces. Sí. ¿Alguna otra cosita, Enrique, que quiera... También el día domingo tenemos el almuerzo del día del jubilado. Ah, perfecto. Ya están las carjetas en venta, pueden pasar aquí por Perón 47, que muy gustoso se las vamos a entregar. Bueno, muy bien. También tengo otra noticia que quería hablar la Presidenta. ¿Me espera un segundito? Sí, cómo no. Esto es en vivo. Ahora ampliamos el tema. Sí. Se acerca el teléfono. ¿Qué tal, Estela? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estaba escuchando lo que dijo Carpiñano, pero las novedades en general son varias. Mañana celebramos el día del jubilado. Por lo tanto, en el centro no vamos a estar trabajando. Perfecto. Y nos vamos a dedicar a hacer un recordatorio en el cementerio a todos los socios asistidos, a toda la gente que ha colaborado y que ya no está entre nosotros. Y a la tarde vamos a hacer una misa, ofrecer una misa en acción de gracias. ¿No es cierto? Esto es mañana, es lo protocolar. Entiendo. El domingo, al mediodía, vamos a tirar la casa por la ventana con una rica comida. Ahí sí vamos a festejar, vamos a celebrar nuestro día. Hay una entrega, hay un sorteo con la entrada de dos viajes. Hay un montón de cosas lindas. A las comidas que normalmente hacemos, que son muy alegres, vamos a agregar un montón de otras cosas. Los comercios de Pehuajó han colaborado, han entregado sorteos y premios. Tenemos tarjetas disponibles, las pueden venir a retirar aquí al centro de jubilados, Perón 47. Están al mismo precio que en otras oportunidades. Entonces, bueno, eso también es importante. Bueno, perfecto. Lo que quería contarles además es que, atento a cómo hemos estado trabajando en contacto con el ANSES, el martes próximo, el señor gerente de ANSES, Diego Serena, Pehuajó, el gerente de Pehuajó en ANSES, Diego Serena, va a dar otra charla explicativa. Para aquellos jubilados que están en condiciones de percibir su reparación histórica. Lo van a recibir, pero hay trámites que hacer. Y esto es lo que va a explicar Diego acá, que es una persona que explica claramente y que tiene todos los conocimientos. ¿No es cierto que a nosotros por ahí algunas cosas se nos escapan? ¿Esta charla entonces repetimos el día y la hora? Martes, martes 27, a las 4 de la tarde. Perfecto, dice eso. Estamos invitando a toda la gente a que pueda asesorarse aquí acerca de los trámites que tiene que hacer. Bueno, le agradecemos poder transmitir, poder llegar a nuestros asociados a través de ustedes. No, gracias a ustedes por comunicarse y por pasarnos estas novedades que son tan importantes para los oyentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Esta es la droga desde el Centro de Jubilados. Adiós. ¿Por qué es la droga desde el Centro de la limitation? No, ya de acuerdo. Ayúdalo. ¿Por qué es la droga? Sí, es la droga desde el Centro de la tiempo. También separa el Centro de la Interpreter. Y el Centro de la Unión Federal. Yo type... Fíj porque él es una droga desde el Centro de la Centro de laилиía. Gracias.